...lo de su... Venido, mini recitante de los Meta Guacha. ¿Cómo va, amigo? Bueno, muy contento de estar acá en esta tarde. Todo tranquilo, mucho trabajo, agradecimiento a la gente que está siempre haciendo el aguante todos los sábados acá. Y tengo una sorpresita porque vamos a entregar el flamante disco de oro. Magenta se lo entrega a Meta Guacha. Acá está, son discos de oro, así que muchísimas felicitaciones. Bueno, no, muchas gracias. Quiero agradecer a toda la gente que hizo posible esto. A la compañía, a Omar Salto, que fue el primero que puso hincapié en esto. A Franco, a Diego, a Adiel Celis, que también trabajó con nosotros. A toda la gente, a Bocachi, a su equipo número uno y equipo número dos de plomos. A toda y a la gente que hizo posible que Meta Guacha sea hoy lo que decía. A la familia, a todos los chicos y a los músicos que hicieron posible esto. Muy bien, es de todos, así que felicitaciones. Vamos a la música que la gente quiere cantar, quiere saltar. Mini recital de Meta Guacha en siempre. ¡Ah, donde viene la nuevo! Quiero ver las palmas arriba. Para toda la vacancia, otra vez llegó cumbia, chapa y Meta Guacha. Dice... Ando triste por la calle Citi, voy camino a la locura. Por aquí, con la mirada perdida, me paro solo en la esquina. Y con unas cuantas birras canto esto para ti Y las palmas canto esto para ti Dice, ¿qué canto? Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor se muere más ¡Cantamos todo fuerte, vamos! Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor se muere más Y las palmas arriba ¡Cumbia! ¡Chapa! A la miércoles con este beat ¡Cantamos todo fuerte, vamos! Sin ti voy camino a la locura Por fin, con la mirada perdida Me paro solo en la esquina Y con unas cuantas birras Canto esto para ti Canto esto para ti ¡Reralbado por fin! Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con mi cara de dolor Se muere más Tengo el corazón con un agujerito Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con mi cara de dolor Con mi cara de dolor Se muere más La palma, la palma Igual yo Haceme la segunda, loco, que está conmigo Estoy acá Rindo Tengo el corazón con un agujerito Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con mi cara de dolor Cuando se mueva Tengo el corazón con un agujerito Fuerte el aplauso Las palmas, las palmas El que no hace palmas es un concheto Y no me lo puedo curar Y no me lo puedo curar Y no me lo puedo curar Así como me ves Así como me ves Así soy yo Negro cumbiero Como me llamas tú Así como me ves Así soy yo Negro cumbiero Como me llamas tú Te da por las pelotas Que un negro cabeza Te haga el aguante Con cumbia y cerveza Te da por las pelotas Que un negro cabeza Te haga el aguante Con cumbia y cerveza Y mira este ritmo Se baila así Y mira esta cumbia Se goza así Estoy re loco Estoy de la cabeza Me estoy matando Con vino y cerveza Estoy re loco Estoy de la cabeza Me estoy matando Con vino y cerveza Y toma las manitas así Re loco Re loco estoy yo Re loco Re loco estoy yo Cumbia Chapa Para mi vecina Claudia Para su bebé Agustín Y las palmas Arriba las palmas Agachate pero agachate Nene Así como me ves Así soy yo Negro cumbiero Como me llamas tú Así como me ves Así soy yo Negro cumbiero Como me llamas tú Te da por las pelotas Que un negro cabeza Te haga el aguante Con cumbia y cerveza Te da por las pelotas Que un negro cabeza Te haga el aguante Con cumbia y cerveza Y las palmas arriba Fuerte el aplauso Ahora sí vamos a saltar Vamos a descontrolar La tribuna Bien pensado Vale Y las palmas Las palmas Nos estamos yendo Para Mar del Plata Mañana a la mañana Estamos tomando Sol y la bristol Otra vez Otra vez No está Guantan Cantamos todo fuerte Fuerte Piñas van ¿Qué? Piñas tienen Los muchachos Se entretienen Piñas van ¿Qué? Piñas tienen Los muchachos Se entretienen Todo puede ser Por una mujer Todo puede ser Por algún billete Víctor Calíndez Carlos Monzón Nicolino Loche Horacio Caballo Y el que no salta Es un colcheto Arriba todo Pa, 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 pa Piñas van Piñas vienen Los muchachos Se entretienen Piñas van Piñas vienen Los muchachos Se entretienen Todo puede ser Por una mujer Todo puede ser Por algún billete Víctor Calíndez Carlos Monzón Nicolino Loche Horacio Caballo Las palmas Arriba Arriba Otra vez dice Piñas van ¿Qué? Piñas vienen Los muchachos Se entretienen Piñas van Piñas vienen Los muchachos Se entretienen Todo puede ser Por una mujer Todo puede ser Por un billete Víctor Calíndez Carlos Monzón Nicolino Loche Horacio Caballo Y otra vez saltando Otra vez saltando Piñas van Piñas vienen Los muchachos Se entretienen Piñas van Piñas vienen Los muchachos Se entretienen Todo puede ser Por una mujer Todo puede ser Por algún billete Víctor Calíndez Carlos Monzón Nicolino Loche Horacio Caballo Fuerte el aplauso ¡Goooo!